Hola mis visuales, hoy les tengo este video de la visita a Jordanos Pizza, es un sitio muy famoso en Chicago. Esta pizza data de más de 200 años y es de una familia que vivía al norte de Italia, al norte de Torino. Y en 1974 iniciaron con este punto en Chicago, unos hermanos, y es un sitio recomendado para visitar. ¡Gracias! Cabe recordar que hay diferentes puntos en todo el país de los Estados Unidos. En Colorado, en Florida, en Illinois, en Indiana, en Iowa, en Minnesota, Ohio, Nevada y Wisconsin. También tienen envío a todos los Estados Unidos con su pizza congelada. Puedo decir que es una de las mejores pizzas en estilo estofado que me he comido. La cara de mi hermano lo dice todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!